Nunca sabemos en qué momento la podremos necesitar y yo creo que eso es importante hacer conciencia en nuestra sociedad porque con tan solo cinco pesos a veces podremos comprar muchas cosas o pocas pero es la gran diferencia con ese donativo para hacer la suma que tanto requiere esta valiosa institución. La Cruz Roja ahí está siempre puesta y dispuesta a dar su mano por eso es que tenemos un gran compromiso como sociedad y como gobierno de seguirla apoyando y que este año Sinaloa se distinga por lograr el quinto año consecutivo de ser líder nacional.